Así va la segunda oleada invernal en el municipio de Jamundo. En este momento hubo una situación en el corregimiento de Villapaz, en la vereda de Mandivá, donde en este momento nuevamente se acrecentó el problema que se viene presentando desde hace tiempo, de que por ese sector el río Cauca se desborda y afecta ostensiblemente las fincas de ese sector. Allá ha estado pendiente la Curroja y la Defensa Civil para ayudar a las personas que en este momentico están sufriendo esa afectación. Como ustedes saben, el ideal pronóstico es que esta temporada invernal va hasta la mitad del mes de diciembre. La accidentalidad en Jamundí también es un tema importante a tratar y este es el balance para el 2017. Bueno, en el tema de la accidentalidad a causa de las lluvias, pues de pronto por la humedad de las vías y el exceso de velocidad se pueden presentar algunos accidentes. Pero en este momento quiero comentarle a la comunidad de que el índice de accidentalidad en este municipio es bastante alto. En las estadísticas que hemos presentado en los últimos años, pues se atienden alrededor de 700, 800 accidentes en el año que para Jamundí es un número demasiado alto. Estos accidentes se presentan en el casco urbano y la carretera Panamericana y como ustedes se dan cuenta, pues siempre están comprometidos allí los motociclistas porque no tienen la responsabilidad para conducir. Entonces, esto causa el incremento de estos accidentes. Otra recomendación que le quiero hacer a la comunidad y es el uso del transporte informal o el llamado motorratón. Porque es un transporte que no está legalizado, no está reglamentado, es prohibido y como ustedes saben, o hemos atendido situaciones en las que se afecta el pasajero y pues el motorratón se va del lugar y no responde. No tiene ninguna responsabilidad cuando un paciente queda lesionado. Gane Jamundí informando a la comunidad. Realiza Zuli Barahona.